Tenemos acá otro ejemplo de polialquino, pero con la diferencia que en la estructura o en la molécula de este polialquino vemos que ha aparecido o está presente un doble. ¿Cómo se nombran esta clase de compuestos que tienen dobles y triples enlaces en su molécula? Como decía nuestra orden inicial, vamos a saturar, nombrar y escribir la fórmula topónica. Saturamos, volvemos a repetir, saturar es completar las tetravalencias o cuatro valencias de cada tono de carbón. Tenemos tres, me falta uno. Tres más uno, cuatro está completo. Uno más dos son tres, me falta uno. Dos más uno, tres, me falta uno. Uno más tres son cuatro, completo. Tres más uno, cuatro completo. Uno más tres, cuatro completo. Y tres compartidos me faltaría uno. Ahora, para nombrar, la regla sigue siendo la misma. Que se va a enumerar del extremo más próximo donde se halla la mayor cantidad de triples enlaces. A pesar de que la estructura conlleva doble enlace, entre medio, por rango, siempre va a predominar el triple enlace. Es decir que la numeración para este ejercicio, a pesar de que tenemos dos a los extremos, pero vemos aquí otro triple enlace que está contiguo o próximo a la derecha. Entonces, para este compuesto, sí o sí, la numeración va a ser de la derecha hacia la cifia. Ya está enumerado. Ahora, para nombrar, escuchen bien cómo se nombran este tipo de compuestos cuando llevan doble enlace. Primero, la regla o la normativa que dispuso la IUPAC es nombrar donde se haya el doble enlace. Es decir, veamos, número localizador del doble enlace, 5, prefijo químico, para 8 carbonos, ya sabemos que es octa. Y al tener un doble enlace, la terminación simplemente era E, quiere decir 5P, ¿no? Y finalmente, los triples enlaces, números localizadores, colocamos guión, 1,3,7. Como son tres triples enlaces, la terminación simplemente va a ser Tri-I. Y así se nombran esta clase de compuestos cuando presentan dobles o triples enlaces. Repetimos, 5, octa, porque son 8, E, 5, T, porque es un solo doble enlace. Y luego nombramos los triples enlaces, 1,3,7, 1,3,7. Y simplemente el prefijo adquirido para los tres triples enlaces, o la terminación. Tri, o A, Tri, I, si prefieren llamar. Ya está nombrado, vamos a hacer la fórmula topológica. Volvemos a repetir. Predomina siempre representando el triple enlace. Veamos, voy a representar. Dice que en el 1 y en el 3 tienen que haber triples enlaces. 1, 2, el que le sigue debe ser horizontal. No olvidemos la hibridación de este P3. Debe cumplirse con 180 grados entre el triple enlace y el enlace simple. Dice que entre el 3 y el 4 nuevamente hay triple enlace. Volvemos a representar el triple enlace. Y el que le precede, o el contiguo, también debe seguir siendo horizontal. Entonces veamos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En este carbono 5 tiene que venir el doble enlace. Entonces se tiene que cumplir los 120 grados aproximadamente. Recordemos, recordemos, ¿cómo se hacía la hibridación para el 120 grados aproximadamente? Puede ser en este sentido, hacia arriba o hacia abajo. Yo sé lo que lo siente inicialmente hacia arriba. Quiere decir que aquí debe venir el doble enlace. Le precede, debe cumplirse y hacerse de manera horizontal. No olvidemos, ya lo habíamos nombrado. Los triples enlaces tienen que cumplir 180. Y en estos dobles enlaces, voy a marcarlos aquí. Y aquí, por su hibridación SP2, se cumple 120 grados. Estamos recordando lo que eran los alquiles. Y recién hasta el carbono 7 va a aparecer el triple enlace. Veamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este 7 con el 8, debe ser el triple enlace. Por tanto, va a ser horizontal el triple enlace. No olvidemos que todos estos triples enlaces se cumplen. Lo que habíamos dicho ya en los anterior ejercicio. Cumplirse los 180 grados. Por tanto, esta sería la fórmula topológica para el 5 octeno 1, 3, 7, 3, 5. Aquí tenemos otro ejemplo de polialquino. En cuya estructura tenemos triples enlaces y dobles enlaces en el sumo. El cual vamos a saturar, nombrar y escribir su fórmula topológica. Empecemos la saturación. Veamos, 3 más 1, 4. 3 y 1, 4 está completo. 1 y 3, 4 está completo. 3 y 1, 4 está completo. 1 más 2 son 3. Me falta 1. 2 más 1, 3. Falta 1. 1 más 2, 3. También nos falta 1. 2 más 1, 3. Falta 1. 3 y 1, 4 completo. 3 y 1, 4 completo. 3 y 1, 4 completo. Y aquí el extremo con 3 me faltaría 1. Ya está saturado. Ahora vamos a enumerar. ¿Qué dice la regla? Se enumera del extremo más próximo donde se hallen los triples enlaces. Si miramos de izquierda a derecha, tenemos en el carbono 1, 2 y hasta el carbono 3. Están contigo. Si miramos de la derecha hacia la izquierda, nuevamente tienen el 1, 2 y 1. Hay un completo empate en la posición de los triples enlaces. Entonces, ¿qué dice la regla cuando hay este empate en la posición de los triples enlaces? En ambos extremos. Como no estamos trabajando con ramificaciones, porque no estamos viendo aquí los ramificados. Estamos trabajando por el quino. Cuando se da este desglace y tenemos dobles enlaces de molécula, dice la regla. Que se va a enumerar muy aparte del extremo más próximo de los triples enlaces, porque ya sabemos que hay empate. Se mira el extremo más próximo a donde estén contigo los dobles enlaces. Ya habíamos nombrado siempre el rango. Triples enlaces, luego vienen dobles enlaces y en último rango los enlaces simples. Entonces veamos, si ya vemos que los triples enlaces estaban empatados a ambos extremos, veamos en qué posición se hallan estos dobles enlaces. De izquierda a derecha, veamos 1, 2, 3, 4. Está en el carbono 5 y en el carbono 7. Ambos triples enlaces, contando de izquierda a derecha. Si vemos de la derecha hacia la izquierda, veamos la posición 1, 2, 3, 4. Nuevamente en el 5, 6 y 7. Observen que también los dobles enlaces están empatados, sea de la izquierda hacia la derecha o de la derecha. Entonces, ¿qué se hace? Para estos casos, simplemente la regla es práctica. Se puede enumerar ya sea de izquierda a derecha o de la derecha hacia la izquierda. Para salirnos un poco de la rutina, que siempre en número de izquierda a derecha, voy a enumerar. No olvidemos, el empate es exactamente el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cambiar el color de bolígrafo. 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Ahí lo tenemos. Y ya está enumerado. Ahora procedemos a enumerar. ¿Qué habíamos dicho en el anterior ejemplo? Que cuando tenemos dobles enlaces y triples enlaces en la molécula, primero nombramos los dobles enlaces. Número de localizadores de los dobles enlaces en el 5 y en el 7. Por tanto, sería 5,7. Prefijo para 12 carbonos, prefijo químico numeral, dodeca. Como son dos dobles enlaces, recordemos los alquenos. Los polialquenos serían A, B, E. Esa era la terminación de los polialquenos cuando tenemos dos dobles enlaces. 5,7, dodeca a 10. Colocamos el guión. Ahora procedemos a nombrarlos triples enlaces. 1,3,9,11. La terminación dice que es petra, que me indica que son 4 y petra. Entonces, el nombre completo de este compuesto va a ser 5,7, dodeca a 10, 1, 3, 9, 11, petra a 10. Una vez está nombrado, vamos a hacer nuestra fórmula topológica. No olvidemos que cuando hacemos fórmula topológica, siempre empezamos con los triples enlaces. Dice que tenemos en el 1, aquí lo tenemos. Ahí está el carbono 1, por su ubicación debe ser horizontal. En el 3, 1, 2, 3, nuevamente viene este enlace. Contigo, debe seguir siendo horizontal para cumplir los 180 grados. Entonces, veamos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en este carbono 5 ya vemos que aparece el doble enlace. Y también ya sabemos que tiene que cumplir los 120 grados. Y en su otro extremo también los 120 grados. Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en el 7 también vuelve a aparecer el doble enlace. Vuelvo a bajar para cumplir su 120 grados. Muy bien, 120, 120, 120. Aquí ya tenemos el 7. Tenemos el 7. Volvemos a contar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Debido a que está la presencia de este doble enlace, sí o sí debe ser horizontal. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya vemos que en el 9 aparece nuevamente el triple enlace. Entonces, aquí ya debe ser. Siguiendo horizontal, tenemos 10. Vuelve a ser horizontal, posibilidad de acción 11. Y entre el 11 y el 12 nuevamente debemos seguir siendo horizontal para cumplir su 150 grados. Y nos quedaría de esa forma la fórmula topológica para el 5, 7, 2 de cadieno. 1, 3, 9, 11, tetra, 5. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 9, 9, 10. Gracias.